Estoy con nuestro hombre, sí, es pequeñito, calvo y entradito en carnes. Sí, sí, le veo desde aquí. Vení a ver qué tengo que hacer para cobrar este premio, que me ha salido en una bolsa de patatas. ¡He ganado una casa! Ochoa, llevo toda la mañana buscándote. Por tu ordenador ha entrado un virus que se ha cargado toda la base de contabilidad de la empresa. Que el nuevo compañero de piso es fregonero. Y que la tortilla de patatas está sosa. Si quiere que le pasen la sal, diga uno. ¡Uno! ¡Joder! ¿Has estado siete meses en un pesquero taiwanés? Voy a hacer la comunión. ¿Qué? ¿A tu edad? Pero si ni siquiera estás popizado. Va, no te preocupes por eso, si la voy a hacer solo por los regalos, como todo el mundo. No me lo puedo creer, aún no he acabado la carrera y ya tengo un coderato. Es culpa del patrón y de su barriga. Esto es la leche. Tú pones reglas, yo doy solo un paso adelante. O no te enteras, o todo vuela en un instante. Tú estás tocado, tú estás tocado, eres más tocado. Nosotros estamos tocados. ¡Ay, ay, ay! Este no es tu traje espacial. ¡Es mi montaña! No te tomas un tupido menos sobre el noch, eh. Anoche nunca murió. El carmen recorda esa cara de flipad que posaba cuando yo feía doma robot Alfa, Charly, eco, tango Pero qué dices, qué estás diciendo Cada mochuelo está en su olivo, señor Pero si aquí lo único que parece un olivo eres tú David, ven, ven, ven Hola, bienvenidas Hola, soy David, el dirigidor que está en la casa Vale, y doy ya No me suena nada Vamos a, empezamos ya, vamos un poquito porque Pásate por aquí Le juro que ya no voy a robar más bolis ¿Puedes saber qué pasa? Yo vengo a entrenar, me dan con la puerta a las narices Sí, es que ya no estás en el equipo Ah, vaya, yo marca cuatro goles y tú me echas del equipo ¿Qué? ¿No crees que están tardando mucho en decirnos algo? ¿Yo? Pero si me odiaba desde que me hice la real Hola, me han dicho que queríais verme por algo del partido Dios, no te lo vas a creer Me he ligado a dos tías imponentes Por favor, Guernica, Guernica, salvadme a mí, he enviado muchos mensajes Tenía sed Un mes, 28 días y 17 horas, toma Niña, ¿y dónde estabas? Pues donde la apuesta, ¿dónde iba a estar? Oye, ponme una cañita que menuda sed da al mar Que es que me hago así y me cae el agua sana Y cierran los bares que cierren las calles Que el sol y la luna al fin se apagan ¡Cole! ¡Ay, ay, 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 ay! Creo que ya sé qué es lo que te pasa Que me duele la cabeza Vamos a ver, abre la boca, saca la lengua Lo que me temía, te duele la cabeza porque no has desayunado ¡Vamos, chico! ¡Hasta atrás! Me gusta comparar ¿Pero tú has visto el guardaespaldas con Kevin Costner? Sí, sí ¡Qué fuerte! ¡Qué seguridad! ¡Qué peliculón! ¿Pero qué me quieres decir con eso? ¿Es que? Pues que yo puedo ser como él ¿Tú? Como el guardaespaldas Ven aquí, Winnie, Winnie, ven aquí ¡Halo vosotros! ¡Eres Miquel Incózno! Perquè, vostè sap, a la meva edat, això m'acosta un poc Jo puc fer l'amor...